La Unidad de Estadística 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 Me he comprado unas galletitas a mi nieta, pero el tema es... Es que tiene intolerancia a la lactosa. No sé qué hacer. Te quiero comprar unas galletitas, porque como sé que tienes intolerancia a la lactosa. No sé cuál es el estilo. ¿Cómo tendría que hacer para saberlo? Mirá, a mí lo que me enseñaron es que lo que tenemos que mirar siempre es el rótulo. Es que acá dice la lista de ingredientes. Ah, sí, sí. Entonces lo que tenemos que buscar es ponerle el choque. Si usted, el ingrediente de la lactosa, tenemos que ver que no diga que tiene lactosa, o derivados lácteos, o dos. Lecha en polvo. Es que acá dice leche en polvo. Ah, sí, sí, sí. Entonces no. Esta no me van a llamar. Esa no. Entonces acordate siempre, si tenés alguna duda, tenés que mirarla. El rótulo tiene la lista. El rótulo, perfecto. Ah, mirá vos. Sí, sí, sí. Así que acordate que tenés que venir con los estudios para comprar. Sí, sí, seguramente que sí, porque si no, como veo.